¡Suscríbete! 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 Otro A ver, yo creo que te ves el delante Vale Vale A ver, yo creo que te ves el delante Me cayó la pincha mano Hey 6-4 Me cayó la pincha mano 7-4 7-4 Vete 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 Bien bonito que llegasen a adivinarse ¿Está bien? 9-4 9-4 Se lleva el ataco ahí en la esquina ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí ¡Ah! ¿Está bien? Ahora voy yo ¿Otra vez? ¿Ya me lo ves al charme? 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 ¿Ya lo ves al charme? ¿Ya me lo ves al charme? ¿Cómo lo ves al charme? ¿Io qué está bien? ¿Hay algún...